En la vida cristiana es vital que el cristiano tenga una constante hambre y sed por el Señor, cuando dicen amén por eso, anhelando constantemente la bendición de Dios, su presencia, estamos aquí hoy porque anhelamos su presencia, estamos aquí hoy porque anhelamos lo celestial, pero acceder a esas bendiciones, acceder a lo que Dios tiene para nosotros a través de nuestros propios medios pudiera ser un fracaso, así como cuando David intentó traer el arca a Jerusalén en su primera ocasión y fue un fracaso. Hoy les quiero hablar sobre un hombre llamado Jacob que era un hombre apasionado por la bendición de Dios, él deseaba la bendición de Jehová, deseaba recibir del cielo toda la bendición que él pudiera, Pero buscó esa bendición en varias ocasiones a través de las maneras equivocadas, este Jacob era hermano de Esaú, eran gemelos, hijo de Isaac, el hijo de Abraham y este segundo Jacob nació como segundo, eran gemelos pero nació sujetando el calcañar de su hermano Esaú Y fue por eso que le pusieron el nombre de Jacob porque había nacido ahí intentando usurpar el primer lugar que le pertenecía a Esaú, había nacido Esaú como primero pero ahí estaba Jacob como segundo sujetando el calcañar de su hermano Era varias diferencias entre Esaú y Jacob físicamente no eran idénticos, Esaú era velludo y era de un carácter bien sanguíneo, era cazador pero Jacob por otro lado era un joven más tranquilo que le gustaba estar en la tienda, era un varón reposado seguramente un buen cocinero Esaú era muy apasionado por la vida, le gustaba mucho la acción, le gustaba mucho estar en constante acción, era muy activo, muy sanguíneo aparentemente Esaú, Jacob por otro lado le gustaba estar tranquilo y su enfoque era más bien como alcanzar la bendición Él tenía una sed y un hambre constante por la bendición de Dios, como saciar ese vacío que él tenía en su corazón, como llenar ese vacío que él sentía, él deseaba la bendición Una de las maneras a través de las cuales en el antiguo testamento se recibía la bendición era cuando un padre ya era bien anciano ponía su mano derecha sobre la cabeza de su hijo primogénito Sobre el primer hijo y le daba una bendición especial, luego ponía la mano izquierda sobre el menor, le daba otra bendición pero la bendición de la primogenitura La bendición principal era para el hijo que primero había nacido, esa era una bendición que le pertenecía a Esaú porque era el que primero había nacido Es posible que Jacob sintiera inferioridad muchas veces, él anhelaba ese derecho que le pertenecía a su hermano Es muy probable que él pensara como es que yo no salí primero, yo hubiera deseado ser el primero, hubiera deseado tener la bendición, la primogenitura Que papá ponga su mano diestra sobre mi cabeza y me bendiga y me dé a mí la herencia más grande Y de hecho dice la Biblia que hasta Isaac tenía preferencia por su hijo mayor, por Esaú Esto había creado un sentido de inferioridad en el corazón de Jacob y un anhelo por tomar el primer lugar A lo largo de su vida Jacob intentó lograr llenar ese vacío que sentía en su corazón Intentó acceder a la bendición pero a través de los medios o las maneras equivocadas Ninguna de ellas se sintió satisfecho, en primer lugar Jacob intentó alcanzar la bendición cuando hizo un negocio con su hermano Si usted se recuerda en una ocasión Esaú llegaba del campo bien hambriento y su hermano Jacob estaba en las tiendas Había cocinado un potaje rojo, un guiso bien sabroso como el que usted se va a comer esta mañana después de este culto tremendo Y Jacob que parece que cocinaba muy sabroso y el olor imagino que llenaba todo aquel lugar, aquellas tiendas Y llegó Esaú hambriento y le dijo hermano Jacob dame un poco de ese potaje Y Jacob que era un hombre que anhelaba la bendición, anhelaba ser bendecido por Dios Había nacido como segundo él deseaba ese lugar, le dijo hermano te voy a dar el plato de potaje de guiso Pero a cambio de que tú me des tu primogenitura Dame el derecho de ser el primer, el derecho que tienes tú como primogénito Dámelo a mí la bendición y yo te voy a dar a cambio este plato de comida Dice la palabra que Esaú dijo para que yo quiero la bendición Como quiera me voy a morir un día y cambió la primogenitura, el derecho La bendición de Dios y de papá lo cambió por el plato de, por ese potaje que su hermano había cocinado Ese día Jacob había intentado comprar la bendición pero comprarla a través del negocio Intentó comprar una bendición que no le pertenecía a él Lo intentó comprar a través del negocio, buscó la bendición a través del negocio Pero fracasó porque todavía se sentía insatisfecho Hoy en día tristemente prendemos la televisión y vemos que en muchos lugares se enseña un evangelio Muy, muy, muy ficticio, muy mezclado con emocionalismo Que nos enseña que tenemos que comprar a Dios con el dinero Que si queremos un milagro tenemos que pactar tantos miles de dólares para que Dios haga el milagro Que si queremos la bendición hay que pactar con el dinero Pero la Biblia prohíbe eso, la Biblia enseña que todo lo que le damos a Dios es por agradecimiento Por lo que ya él hizo en nuestras vidas, aleluya En una ocasión recuerdo que un mango pagano llamado Simón Vio que Pedro y Juan hacían milagros tremendos Y Pedro les ofreció dinero para que le dieran el don de obrar sanidad sobre los enfermos Y Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero Amado hermano Jacob anhelaba la bendición de Dios Tenía un hambre insaciable por la bendición Él sabía que había algo más pero intentó adquirir la bendición a través del negocio Y fracasó porque a Dios no se puede comprar con el dinero A la bendición no se puede acceder a través del negocio Un fracaso de Jacob tenía buena intención Pero había fracasado en obtener la verdadera bendición de Dios Años pasaron y de pronto se presentó una oportunidad tremenda Isaac ya era muy anciano y llamó a su hijo predilecto a Esaú Y le dijo Esaú ya estoy muy anciano ya no puedo ver casi Necesito darte mi bendición porque no sé cuándo voy a morir Ve al campo caza un animalito cocíname un postaje como los que me gusta comer a mí Y entonces ven para ayudarte la bendición Cuando Esaú se había ido Rebeca la esposa de Isaac La madre de estos dos muchachos había escuchado aquello Y llamó a su hijo Jacob el menor que era ahora el predilecto de ella Y le dijo Jacob mira ha sucedido esto Tu papá le va a dar la bendición a tu hermano Esaú Yo te recomiendo Jacob que tú hagas esto Ponte estas pieles de animales de cordero sobre tus brazos Sobre tu cuello porque tú eres lampiño Jacob Tu hermano es muy velludo Tú eres de estar en las tiendas Tú no sudas casi Jacob Tu hermano siempre está en el campo Él huele a animales a campo Ponte esta ropa estas pieles para que huelas a tu hermano Y así Jacob después de haber preparado su mamá Aquel guiso aquel postaje que a su papá le gustaba Entró Jacob para obtener la bendición Otra vez vemos a Jacob apasionado por la bendición Deseado por obtener la bendición Él quería esa bendición cueste lo que cueste Pero otra vez estaba intentando acceder la bendición A través de los medios equivocados Estaba intentando conquistar la bendición de Dios A través de la trampa y de la mentira Cuando entró Jacob con aquel postaje que había preparado Para su papá Su papá Isaías Ya dijimos no podía ver Y dijo quien es el que ha entrado Y Jacob dijo soy yo Papá ponte en pie para que me des la bendición Y Jacob dijo quien eres Y Jacob dijo yo soy Esaú tu primogénito He hecho como me dijiste Levántate ahora siéntate Come de mi casa para que me bendigas entonces Y Isaac le pidió a Jacob que se acercara Lo lió Dijo tienes la voz de Jacob pero hueles a Esaú Hueles a campo Quien eres tu repítemelo Y otra vez Jacob dijo por segunda vez Si yo soy yo soy Esaú El desenlace de esta historia fue dramático Isaac cayó en la trampa que su hijo Jacob había atendido Puso su mano derecha sobre su cabeza Después de alimentarse de aquel potaje Lo bendijo Le dio la primogenitura O sea le dio la bendición que le pertenecía A su hermano Esaú por haber sido el primero Lo bendijo Y Jacob salió de ahí pensando Ahora si he logrado la bendición Ahora si tengo todo lo que me hacía falta Por fin he logrado la bendición Pero esa bendición no fue suficiente Y todavía quedaba un vacío en su corazón Ahora un vacío acompañado por un gran temor De que su vida fuera Que perdiera su vida Porque su hermano Esaú Cuando entró a la tienda Sin saber nada Con el caldo que su papá le había pedido Entra Esaú y le dice Esaú Papá aquí está el caldo El potaje, la comida que me pediste Vamos come lo que le traje Para que entonces me bendigas Fue entonces que dice la Biblia Que Isaac se estremeció en gran manera Yo creo que esa es una palabra muy sencilla Yo creo que es eso de que se estremeció Habla de que se conmovió incluso físicamente Como un anciano cuando escucha una noticia Aterradora que lo conmueve Que lo espanta Que remueve su corazón Y dice quien entonces es el que estuvo aquí Y llegaron a la conclusión Ah fue Jacob hijo mío Que tomó tu lugar Él ha sido bendecido por mí Y será bendito Y entonces Esaú comenzó a llorar Y a clamar Padre no tienes aunque sea una bendición Para mí ahora Bendijiste a mi hermano Jacob Eso es lo que me tocaba a mí No te queda algo de bendición Y entonces Isaac le dio una bendición inferior Y le dijo vas a servir a tu hermano Jacob Vas a tener que defenderte con la espada siempre Y así fue a través de la historia Hasta que llega un momento Que puedas deshacerte de su dominio Así pasó con los Edomitas ¿Verdad? Los descendientes de Esaú Y así Esaú salió llorando de ahí Le habían robado lo que le pertenecía a él Y hizo una promesa Y dijo el día que mi papá muera Voy a matar a mi hermano Jacob Fue entonces que Jacob Que pensaba que ya tenía la bendición que buscaba Ahora lleno de temor Huche a la tierra de Arán De donde era su mamá Rebeca Donde vivía el hermano de su mamá Su tío Labán Y ahí se hospedó en casa de Labán Labán le ofreció trabajo Jacob se enamoró Como ustedes saben de Raquel Trabajó siete años para que Labán le permitiera casarse con Raquel Pero el día de la boda Como se usaban velos y todo eso En esa época hubo un cambio ahí Labán le cambió a Raquel por Lea Y le cambió la esposa Y lo estafaron a él Porque lo que el hombre sembrare Como que dice Eso también Segará Y así estafaron también A Jacob Lo engañaron Entonces Jacob Hizo un pacto con Labán Y dijo Bueno Voy a cumplir con la luna de miel Y vamos entonces A celebrar otra boda Por Raquel Con el compromiso De que Jacob Trabajara otros siete años Para su tío Labán Así estuvo Jacob Trabajando Catorce años En fin Llegó a incluso Trabajar hasta veinte años Ya tenía Una familia grande Varios hijos Esclavas Todo eso Tenía una familia grande Una gran descendencia Se sentía que estaba Aparentemente bien Cuando de pronto Dios le dijo Jacob Vuelve a tu tierra Vuelve a la tierra De tus padres Y allí yo te voy a bendecir Jacob había buscado La bendición A través del negocio Había fracasado Había buscado La bendición A través de De La mentira El engaño También había fracasado Seguía Habiendo un vacío En el corazón Faltaba algo Y ahora Dios le dice Que regrese a su tierra Él ahora tiene Mucha prosperidad Pero todavía Falta algo Mire hermano Jacob nos identifica Muchas veces Tenemos un anhelo Por conocer a Dios El hombre impío Muchas veces Desea conocer a Dios Pero lo busca A través de los medios Incorrectos Y se siente insatisfecho Busca llenar El vacío Con la droga Con el alcohol Con el cigarro Con las relaciones Extramatrimoniales No se siente realizado Jacob sentía Que faltaba algo Aún no lo había encontrado Ahora Dios le dice Veinte años después De haber salido De la tierra De su padre Dice que Que vuelva Después de veinte años Y ahora Jacob viene con su familia Con mucho ganado Con mucha prosperidad Pero con mucho temor En su corazón De que cuando se encuentre Con su hermano Esaú Su hermano Cumpla la promesa Llena de odio De que lo iba A matar El día que su papá Muriera Ahora Jacob Inteligentemente Usa una estrategia Para que su hermano Lo perdone Envía un montón De regalos Busca la bendición A través de la diplomacia Ahora ¿Cómo poder lograr La bendición De que mi hermano Me perdone Y yo sienta paz Finalmente En mi corazón ¿Cómo lo logro? Ya sé Voy a mandarle regalos A mi hermano Reunió varios siervos De él Varios criados Les dio encargos Regalos a cada uno Les dijo Ustedes tomen estas ovejas Este ganado Cada uno vaya Llévenle todo este regalo A Esaú Cuando le encuentren Díganle que eso Se los manda Sus siervos Jacob Y así fueron Los criados Los siervos Con aquellos regalos Muchos regalos Para dárselos A Esaú Y cuando los siervos Regresan a donde estaba Jacob Jacob dice Bueno ¿Vieron a mi hermano? Hace 20 años Que no lo veo ¿Cómo está? ¿Me perdonó? Y le dijeron Jacob Tu hermano Esaú Viene también A recibirte Pero él no viene solo Viene con 400 hombres Todo el día Que dispuestos Para la guerra Y dice la Biblia Que Jacob Se estremeció Se conmovió Se entristeció Por esto Porque obviamente Su hermano Venía a encontrarlo Había oído Que venía Jacob Y iba a camino A encontrarse Con su hermano Jacob Para quitarle La vida Y cumplir La promesa Que 20 años Atrás había hecho Así estaba Jacob Desesperado Había buscado La bendición No la había encontrado Y entonces La noche Antes de encontrarse Jacob Idea un plan Clama a Dios Y entonces Envía a su familia Todo lo que tenía Hacen que crucen El arroyo Y él se queda De este lado De el arroyo Esa noche Enterita Tal vez para Clamar a Dios Se queda solo Esa noche Y esa noche Sucede algo Que finalmente Cambia la vida De Jacob Para siempre Esa noche Sucede un evento Que por fin Transforma su vida Por fin Llena el vacío Que él tenía En su corazón Por fin encuentra La bendición Que él estaba buscando La bendición Que había buscado De distintas maneras Pero que no La había hallado Y esa noche Sucedieron algunas cosas Que yo quiero mencionarles A ustedes Para que sean de bendición Para nosotros Algunos principios Que Jacob Utilizó Que nos puede Servir A nosotros También Jacob Se quedó Solo Esa noche Solo Hizo que todos Se fueran Y él se quedó Solo Para buscar a Dios No puedo Detenderme mucho Pero si quiero decir En esta mañana Hay bendiciones Que solo Se obtienen En la intimidad Con Dios Aleluya Hay bendiciones Que solamente Las obtenemos Cuando pasamos Tiempo A solas Con Dios Lo que un cristiano Debe hacer Todos los días Separar un tiempo De oración Para estar A solas Con Cristo Aleluya A solas Con el Espíritu Santo Un reconocido Pastor Ya retirado Una vez Dijo El hombre De Dios Tiene que orar Con la iglesia La oración Congregacional Juntos Que la mande Que la mande Con un mismo Sentir Número dos Tiene que orar Con la familia Un altar De un altar Familiar En la casa Hay que orar Todos los días Que los niños Oren Que los niños Lean la Biblia Un altar Familiar Pero también El hombre De Dios Necesita Tener un tiempo A solas Diariamente Con Dios Es lo que Jesús Enseñó Y dijo Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que te ve en los secretos Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará En público Alguien levanta La mano Dice amén Por eso Aleluya La oración En la intimidad Jacob Se quedó solo Jesús oraba Solo Muchas veces Se iba a Getsemaní A orar Se iba al monte Estar solo A aclamar A su padre Pedro también Oraba solo Como aquel día En la azotea Como a las 3 de la tarde Orando solo Cuando entonces Tuvo aquella visión Maravillosa Hermanos amados Cuando estamos solos Nos despojamos De las distracciones Ponemos a Dios Como prioridad Como lo más importante De nuestras vidas Entonces podemos ganar Grandes batallas En la intimidad Ahí A sola Con el Espíritu Santo Número 2 Jacob Se quedó esa noche Solo Y estuvo La noche Entera En vigilia Yo creo que Dios Nos puede oír A cualquier hora Del día Dios nos escucha Cualquier momento Del día Eso es una realidad Pero es imposible Negar La verdad De que hay un secreto En la oración En las noches Hay momentos Críticos En nuestras vidas Que demandan Que nos levantemos De noche Para buscar a Dios Hay momentos Hay momentos críticos En nuestras vidas Cuando como Como Cristo Esa noche Antes de ser Llevado preso Se pasó en vigilia Orando ahí Sobre aquella roca Sus discípulos Durmiendo a la distancia Pero él estaba Ante un momento Tan crítico Orando a su padre Aleluya Y entonces Recibió fuerza Vino un ángel Y lo fortaleció El salmista dijo Me anticipé Al alba Y clamé Y esperé En tu palabra Aleluya Jesús Oraba Las noches Enteras Como después De haber hecho La pesca Digo La multiplicación De los panes Y los peces Se fue a una montaña A clamar La noche entera Mientras que los discípulos Estaban en el mar Y como a las 3 de la mañana Después de haber orado Bastante Vino Cristo Entonces caminando Sobre las aguas Para encontrarse Con sus discípulos Y poner paz A una gran tormenta Aleluya La oración de noche De vez en cuando Amados Hay que separar Una noche entera Para estar con Dios Renunciar al sueño Y decir Señor Hoy voy a hacer vigilia Hoy voy a aclamar Esta noche Voy a aclamar Por este motivo Voy a aclamar Por mi familia Voy a aclamar Por mi familia A la distancia Voy a aclamar Por mi matrimonio Voy a aclamar Por mis hijos Voy a aclamar Por liberación espiritual Por libertad espiritual Es necesario Debe hacer eso De vez en cuando Estar en las noches Clamando a Dios Cuando hay un gran reto Reta nuestras vidas A que hagamos Algo para Dios A que separemos Tiempo en la noche Para buscarle a Él Evan Roberts El hombre muy usado El hombre muy usado por Dios En el avivamiento De Gales Él cuenta que durante años Dios lo levantaba A la una de la mañana Y es para que estuviera orando Y oraba todas las noches De una de la mañana A cinco de la mañana Clamando a Dios Por un avivamiento Y decía Señor Dame a Gales Para ti O yo me muero Y de pronto Años después Vino un avivamiento Tan grande A Gales Que las cárceles Se vaciaron Los bares Cerraron Los eventos deportivos Quedaron en quiebra Porque la gente En vez de ir al deporte A ver un show Ahora iban a las iglesias Porque había algo especial Había un avivamiento Y es que Dios Había levantado a un hombre Para orar en las noches Amados hermanos Algo sucederá Cuando comencemos A buscar a Dios En las noches Digamos Señor Hoy me levanto A las seis A las cinco de la mañana Para buscar Para clamar Por mi familia Señor Esta noche voy a hacer vigilia Clamando por este motivo Algo va a suceder Cuando buscamos a Dios En las noches Alguien dijo una vez ¿Quieres ver Lo que nunca has visto de Dios? Haz lo que nunca Has hecho Comienza a buscar a Dios Como nunca antes Y vas a ver Las manos de Dios Obrando en tu vida Jacob usó estos principios Se fue solo Se apartó de todo Se fue solo Una noche entera Y de pronto Un varón Apareció Y comenzó a pelear Con él Tal parece que Es una pelea De forcejeo Así como Como de lucha libre Peleando Él no sabía Quien era este varón Este varón Seguramente pensó Que era algún Un enemigo Que había llegado Y ahí estuvo Forcejeando Con este varón Que había aparecido La noche entera Hasta que Estaba amaneciendo Y aquel varón Le tocó en el encaje Del muslo Y perdió Jacob Y perdió Jacob Toda la fuerza Ya no se pudo Mantener de pie Él había vencido A Isaac A través del engaño Había vencido A Esaú A través de Una mentira De un negocio Había vencido A Labán En muchas cosas Su tío Pero Ahora se encuentra Con un ser Que él no puede derrotar Y queda Acogiendo Jacob Y en algún momento De esa pelea Jacob Se da cuenta De que Ah Este no es un varón Cualquiera Este viene del cielo Aleluya Reconoció Que algo había En este ser Y le dijo Suéltame Que ya está amaneciendo Y Jacob Se aferró a él Y le dijo No Si no me bendices Yo no te suelto Aleluya Hermano Jacob Era un hombre Apasionado Por la bendición De Dios Era un hombre Apasionado Por la bendición De Dios Lo había buscado Muchas veces En la trampa En el negocio No lo había hallado A la bendición Pero ahora Se encuentra Con un ser Que él sabe Que tiene La bendición Definitiva Para su vida Se encuentra Con un personaje Que Jacob Reconoce Que este Tiene la bendición Que yo he estado Buscando Durante años Algo tiene este ser Que me va a satisfacer A mí para siempre Dame tu bendición Tú Bendíceme Aleluya Y entonces Antes de bendecirlo Aquel varón Le dijo ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo pregunto ¿Sabía Dios El nombre de Jacob? Obviamente Pero Esta era una pregunta Que silenciosamente Demandaba Una respuesta De sinceridad Humildad Y arrepentimiento De Jacob Porque el nombre De Jacob Representaba Toda su vida Antigua El nombre De Jacob Representaba Una vida Entera De engaño De estafa De buscar La bendición De Dios Pero sin Sin hallarla De El nombre De Jacob Representaba Su vida vieja Una vida De engaño Y usurpo Pero también Le recordaba Que una vez Él había engañado A su padre Porque 20 años atrás Esa misma pregunta Se la había hecho Su papá Isaac Cuando entró Jacob Le dijo ¿Quién eres? Y Jacob No había sido sincero Dijo Soy Esaú Tu hijo Y por segunda vez Isaac preguntó ¿Quién eres tú? ¿Eres Esaú? Y dijo Sí, yo soy Esaú Intentó buscar La bendición A través del engaño Pero ahora Se encuentra Un ser Que sabe más Que él A uno Que lo conoce Completo A uno Que le pregunta Y le demanda ¿Cuál es tu nombre? Y entonces Jacob Dijo Está bien Me sorprendiste Yo soy Jacob Mi nombre Es Jacob Y cuando hubo Aquel reconocimiento Entonces el ángel Lo bendijo O aquel varón Amados hermanos Es en el arrepentimiento Y nuestra sinceridad Cuando entonces Dios otorga Su bendición Por ejemplo Muy sencillo En la salvación Somos salvos Cuando creemos En Cristo Pero antes de creer En Cristo Hay que arrepentirnos De nuestros pecados Es en el arrepentimiento Y el autorreconocimiento De que somos pecadores Que entonces Podemos aceptar La salvación De Cristo Primero hay que abrir La puerta Y decir Señor Soy así Soy pecador He buscado Encontrarte Pero nunca te he hallado Así está mi corazón Soy yo Soy Jacob Y entonces viene La bendición El ángel Le dijo Bueno pues ahora Ya no será tu nombre Más Jacob Ahora te vas a llamar Israel Y aquel cambio de nombre No era como ir Al seguro social Y cambiarse el nombre O el apellido No, no, no Ese cambio de nombre Que Dios le hizo A Jacob Era más que eso Era un cambio De identidad Era un cambio De corazón Era un cambio En todo Lo que él era Era un cambio Como el que Como el que Él siempre había buscado Una bendición Pero no solamente Una bendición Material Ya él tenía La bendición Material Era muy próspero Faltaba la bendición De tener un corazón Saciado Restaurado Lleno Y completo Y el ángel Le dijo Ya no será más Tu nombre Jacob Ahora Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Ahora comenzaba Una nueva vida Para Jacob Ahora comenzaba A Israel Nunca más vemos A Jacob O Israel Haciendo trampas O buscando la bendición A través de la mentira No Había hallado La plenitud La bendición Que él tanto Había estado buscando Dice la Biblia Que cuando amaneció Jacob estaba acogeando Y comenzó a caminar Se reunió con su familia Y de pronto Ve que Esaú Viene a la distancia En esa mañanita Y Jacob siguió caminando Hacia Esaú Pero Esaú Vino corriendo Hacia él Se abrazó De su cuello Le besó Y juntos Lloraron Porque la verdadera Bendición de Dios Trae reconciliación La verdadera Bendición de Dios Trae paz La verdadera La verdadera Bendición de Dios Trae gozo Por eso dice la Biblia Que en su presencia Que hay Plenitud de gozo Delicias a su diestra Para siempre La bendición Verdadera De Dios Trajo Paz A Jacob Trajo Reconciliación Hubo una reconciliación Provocada Con Dios Durante muchos años Jacob había estado Buscando la bendición Nunca la había encontrado No Hasta que Se encontró Con aquel personaje El encuentro Con aquel varón Cambió su vida Para siempre Y yo quiero Terminar con esto Ese varón Que apareció No era cualquier varón No era un ángel Cualquiera En el antiguo Testamento Aparecen varios Momentos Donde Hubo una Cristofanía Como se le llama En la teología Que significa Una aparición De Cristo De Jesús Del verbo Antes de haber Venido a la tierra Una Aparición De Cristo Como cuando Se le apareció El ángel De Jehová A Manoa El papá De Sansón Y Manoa Le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él Le dijo ¿Por qué preguntas Por mi nombre? Que es admirable Algo que le pertenece Solamente a Cristo O como aquel Que caminó Con los tres jóvenes Hebreos Dentro del horno Que dijo Alguien El aspecto Del cuarto Es semejante Al hijo De los dioses Y es que De la trinidad De Dios Esto es un misterio Muy poderoso El padre No se despojó De su gloria Presten atención A esto Esto es muy profundo El Espíritu Santo No se despojó De su gloria Fue el hijo El que se despojó De su gloria No solamente Al venir a la tierra No se despojó De su deidad Se despojó De gloria Pero incluso Antes de la creación Del mundo El hijo Se había despojado De gloria Una vez le dijo Al padre Padre Gloríficame contigo Con aquella Gloria Que tuve contigo Antes que el mundo Fuese Cristo se despojó De cierta gloria Para ser él El encargado De aparecerse Al hombre Tener contacto Con el hombre Porque La gloria completa De Dios Si nos impacta Pudiéramos morir Pero Cristo apareció Muchas veces En el antiguo testamento Y esta vez Fue una de esas Ese varón Que se le apareció A Jacob Era Cristo mismo Jacob dijo Después de eso Ah Este lugar Se llama Peniel Porque sabes que Vi a Dios Cara a cara Y fue librada Mi alma Vi a Dios Cara a cara Era Cristo mismo El que había estado Y una aparición De Cristo Una preencarnación De Cristo Hermanos amados Un encuentro Con un ángel Debe ser hermoso Pero un encuentro Con Jesús Cambia la vida Para siempre Jacob estuvo buscando Por la bendición Durante todos Durante Toda su vida Durante muchos años Nunca la encontró Hasta que tuvo Un encuentro Con este varón Con Cristo Preencarnado Sabe usted Lo que significa Esto para ti Para mí Que el que encuentra A Cristo Lo encuentra todo En Cristo Estamos Completos Si hemos conocido A Jesús Tenemos acceso A todas las bendiciones De Dios Todo lo que necesite Salvación Sanidad Restauración Salvación Provisión Económica Protección De los enemigos Todo lo encontramos En Cristo Dice Colosios 2.9 Que en Él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y vosotros Estáis completos En Él Que es la cabeza De todo principado Me queda Un minuto En una ocasión Había un hombre Vagabundo Y un joven Apuesto Bien vestido Venía todos los días A ver a este vagabundo Le daba algo de dinero Para que pudiera comer Y le hablaba Sobre una gran galería Que su papá tenía Una galería De cuadros Muy caros Algo muy precioso Muy hermoso Y todos los días Le contaba De la belleza De la galería De su papá Un día Este joven Dejó de ir El vagabundo Averiguó Y se dio cuenta De que había muerto Aquel joven Y entonces En agradecimiento Dibujó Un retrato Hecho por él De ese joven Del hijo De aquel dueño De la galería Más o menos Como él podía Y un día Fue A la residencia De aquel padre Le entregó el cuadro Y dijo Mire su hijo Venía aquí todos los días Hablaba de la belleza De su galería Le tomé mucho aprecio Aquí está un retrato Que hice de él Y el padre Lo guardó Muy atesoradamente Un día murió El padre Y se hizo Una subasta Para Dar Vender Todos los cuadros Caros Que había En esa galería Todo lo que El padre Había dejado Y se reunieron La gente Este vagabundo Escuchó de eso Y reunió Unos pocos Pecitos Para poder Entrar Se sentó En la última Silla Y cuando Fue comenzar La subasta Dijo El encargado Bueno Primero que todo Hay que subastar Un cuadro No muy bonito Que es un retrato Del hijo De este hombre Que falleció Él pidió En su testamento Que fuera lo primero Que se ofreciera Y nadie levantó La mano Por ese cuadro Excepto ese hombre Que lo había dibujado Y dio lo que tenía En sus bolsillos Algunas monedas Eso Yo lo quiero Lo compró Y dijo Bueno La segunda Voluntada En el testamento Es que El que se llevara El cuadro Del hijo Se lo llevaba Todo El que tiene Al hijo Lo tiene todo El que tiene Al hijo Tiene todas Las bendiciones El que tiene Al hijo Tiene la sanidad El que tiene Al hijo Tiene la salvación El que tiene Al hijo Tiene la restauración El que tiene Al hijo Lo tiene todo Todos Lo tenemos en Cristo En Cristo Estamos completos Que Dios te bendiga Tiene la salvación Tiene la salvación